Y mientras tanto el Mirandés llega a Santander con ganas de eliminar a otro primera división. El equipo burgales no tiene nada que perder y mucho que ganar. Además no le faltará el ánimo de su afición porque aunque juega como visitante, desde Miranda de Ebro se han desplazado 10 autobuses. Sin presión, así ha viajado el Mirandés hasta la capital cántabra. La idea que ha intentado transmitir pouso a sus jugadores es que tienen que dejar a un lado la tensión y deben disfrutar del partido. Queremos disfrutarlo. Somos conscientes de que tenemos un partido complicadísimo mañana y estamos preparados para todo lo que pueda pasar. Sobre todo para asumir la superioridad del rival y la derrota, quitar la trascendencia que pueda tener y así disfrutaremos el doble caso de pasar la eliminatoria. Pouso confirma con ironía que no le importa la alineación que ponga Juanjo González. Es un equipo de primera y siguen siendo los favoritos. Entonces en ese aspecto, que ponga los mejores, ¿qué significa? Que aquí puso malos. Joder, pues si tienen malos en primera, Dios de mi vida, ¿qué tendremos en segunda? Muchos aficionados se han desplazado para apoyar a su equipo. Están convencidos de que pasarán la eliminatoria. Con mucho ánimo. Bueno, a mí no hay más ánimo de ganar, de pasar a la siguiente ronda. Ahora vamos contentos, a disfrutar un poco del partido. Ya que vamos con un buen resultado, hay que aprovecharlo. E incluso alguna cántabra de nacimiento confía en el mirandés. Hombre, ganarán los rojillos, esperemos. Aunque me pese la tierra, pero sí, ganarán los rojillos. Lo que está claro es que los aficionados no pararán de animar.